¡Suscríbete al canal! No importa mucho ¿Qué más? Y luego simplemente a joderme con los putos leakers Puto croma no funciona hoy ni para atrás, hijo de puta Encima, me ha afeitado y parezco, yo que sé, me cago en la puta Bueno, esto lo tenía que saltar porque ya lo habíamos visto Aparte, no hay peligro después de la cinemática Y aquí vamos a triggerear la siguiente Vale, saltamos esto también porque ya lo vimos en el stream anterior Y básicamente aquí el jefe de Iron se ha secuestrado a Sherry Se la ha llevado por ahí arriba Y necesitamos la tarjeta para acceder aquí Y perseguirle supongo Vale, lo que cogí es también una caja metálica Que tenía una llave rota que servía para Abrir las puertas y el maletero de un coche No sé cuál Acabo de recordar eso, que estaba justo donde el Mr. Raccoon también Vale, el caso es Creo que por aquí hacia la derecha teníamos la morgue Voy a abrir las dos puertas solo para que me salga la siguiente zona del mapa De hecho también cogimos el mapa Lo que no recuerdo exactamente es dónde Aquí a la derecha nos salía un leaker Y estaba lo de la perrera Y poco más recuerdo ahora Vale, yo quería abrir la otra puerta también Que cuál es Esa Vale, vamos a echar un ojo Aquí, controles de ascensor Esto estaba... Debe ser por donde a mí no sé Esto estaba todo... Ah no, espera, espera, espera Aquí necesito la llave de diamantes y el Mr. Raccoon estaba... Ah, esto no llegué a volver Claro, me mataron antes Entonces con la llave que cogí debería volver aquí a ver si está la tarjeta o algo El caso es que aquí cogemos el documento del jefe Irons Que esto ya lo leímos, así que vamos a sudar polla Y el mapa, eso es Vale, perfecto O sea que sí que renta venir aquí aunque todavía... ¿Y esto que...? Ah, vale Que hablé sobre de que... En el original llegábamos a la oficina de Irons Y cogíamos desde allí el ascensor Y aquí parece que lo cogemos desde aquí Hacia la zona de la segunda planta Donde está la oficina del jefe O sea que bajaríamos por aquí O por algún sitio En vez de entrar directamente Bueno, no tenemos la rana de la manivela Así que... Vale, bien, bien, bien Y hoy estoy... Estoy dentro del juego mucho antes Ya que hace poquito que hice el otro stream Y a que me he chutado dos putos Red Bulls Que los dejé Pero bueno, me cago en la puta Vale Ya termino de recapitular Y creo que está claro que tenemos que ir Hacia la puta perrera Y no me hace ni puta gracia Al menos ya sé a lo que me enfrento Pero... Pero también sé que no me puedo enfrentar a ello Porque... Gasté a Lopus y como 40 balas Y no maté a ninguno Así que bueno Creo que tenía que ir primero izquierda No podía seguir avanzando Y luego derecha De hecho si avanzo Aquí va a salir un Licker Así que voy a hacerlo tal y como lo hice la otra vez Que no recuerdo lo que había aquí, por cierto Ah, la galería de tiro con el Mr. Raccoon Y la caja con la llave Vale, perfecto Y esto... Vale, esto nos indica lo de... ¿Para qué sirve la llave? Básicamente Vale, cogemos la caja Como ya... Mierda Como ya lo examinamos todo en el stream anterior Vamos a hacerlo rápido Examinar Mierda Vale Examinar Girar Abrir Y nos da la llave del... Puto coche Vale Que te follen una llave gastada Pero la llave creo que no la llegué a examinar La llave de contacto de un coche La hoja está torcida Oh Claro Igual me renta volver a... Al garaje y abrir el... Coche Esto no lo hice Voy a probarlo ahora Antes de pasar por donde la perderá Que no me hace ni puta gracia Ahí había un gordote y... Y una pava Que esta fue la que me mató Que me comió en la otra sala Pero si paso ahora no se levantan O al menos no se levantaron la otra vez Vale Esto era lo del Mr. Raccoon Que también lo leímos Fue... Abrí esta... Esta habitación Que no había nada más que una planta roja Creo recordar Y me parece que algo de... De pólvora Espera El... Ah vale Aunque haya muerto se me queda hecho eso Vale Perfecto Pero aquí había algo más Quiero recordar Yo cogí algo más por aquí Los pepos Eso es Vale Ahora sí que me puedo... Y eso sé que se van a levantar Pero... Ahora sí que me puedo defender de los leakers Aún así Voy a intentar hacerlo de la otra vez Pasar corriendo Que tampoco... O sea Me metieron una hostia justo al final Que muy probablemente me la podría haber evitado A ver Eso estaba cerrado Según recuerdo Pero lo vamos a comprobar Para que se quede reflejada en el mapa Ahí está Vale Y también se queda reflejada la puerta de... Diamantes Está... A ver Pues real Diamante Perfecto Y ahora tenemos que continuar Por donde el puto leakers Y que no se me olvide que Al salir corriendo de aquí Después a la vuelta Hay otro leakers Por aquí por en medio del pasillo Que a ese sí que... Aunque debería ahorrar pepos Pero a ese seguramente Sí que le meta algún pepo que otro Vale Vale entonces Y estoy yo muy confiado Pensando que me lo seto de memoria Por haberlo jugado ya Pero seguro que el juego me... Me jode en algún momento Que eso ya me ha pasado alguna vez Y tengo el... Puto cable del mando jodiendo Del mando Del ratón Vale Ahora viene susto No te asustes como un gilipollas Ya te lo sabes Ya te lo sabes No te asustes Ya te lo sabes Pero la otra vez se fue Ahora sí La otra vez se fue Vale Joder macho Creo que no debería cogerla Porque luego vamos a pillar cosillas Por cierto Reviendo el stream Para resubrirlo al canal Y demás Observé que Cuando estuve en la morgue Solo abrí Una de las De las mierdas Estas de muertos Y cogí la llave La llave diamante O la llave que puto fuera El caso es que Observé que luego a la vuelta Se podían abrir el resto Las que no se podían abrir A la ida Entonces eso Me lo salté completamente Vale La planta azul La voy a dejar por aquí De momento Ahora bien Estamos en la puta misma zona En la que ayer Me jodieron Y tenía que coger primero What the fuck Buah Ya empezamos fuerte Sé que Al lado de la puerta Había un ítem El cual no recuerdo Y me gustaría Recordar Pero no sé cuál era El caso es que Me gustaría cogerlo Bueno Vamos a ver La otra vez Pase corriendo Así que Vamos a intentarlo No puedo evitar Llevarme una Joder Puto croma No enfoca hoy A ver A ver A ver What the fuck Voy a esperar A que salga la alerta Porque creo que Oh sí 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 Espera Espera Pero porque no sale la alerta Me cago en la puta Voy a darle un poco de tiempo A la alerta Pero muchas gracias Wow Por ese puto raid Loco De puta madre Me cago Wow Muchísimas gracias Tío Acabo de pasar justo Por la zona por la que Me tiré de media hora ayer Pegando a los perritos Pero la puta alerta No ha salido Gente A que no A que no ha salido La puta alerta Voy a mirar A ver Que cojones pasa Con eso No ha salido La puta alerta Loco Voy a Voy a intentar Ponerla A ver A ver Que pasa Vic Que pasa Loco Muchísimas gracias Por el raid Tío Vamos a intentar Poner La alerta Que además Está bastante guapa Me gustan mucho Mis alertas Aquí Vamos a repetirlo A ver si sale Se supone Que se está repitiendo Ahora la alerta No me jodas Que tengo Desactivadas Las putas alertas Pues nada Tío La alerta No quiere salir Me cago en la puta Algo habré tocado Por ahí Algo habré jodido Así que nada Tío Muchísimas gracias Por el raid Y a todos los que estéis Aquí de nuevas Bienvenidos al canal Es la primera vez Que juego Resident Evil 2 Remake Estoy en modo hardcore Acabo de matar Al puto William Birkin Y estoy sin Ningún pepo Me acaban de Freir el puto culo Dos putos leakers Y voy hacia Acabo de pasar la perrera Y voy hacia la morgue En el Justo En el último stream Me mataron Ahí Así que igual Estoy un poco Bastante jodido Por cierto Yae Pon comando Ricardo Flick Que lo hice especialmente Para ti Y yo mientras Voy a Mirar Lo que hice En el último stream Esto necesitaba Una manivela Cuadrada Ok Oh Los follow si que funcionan Eh Sanbeki Muchísimas gracias Puto amo De entre los putos amos Muchísimas gracias Por el follow loco Vale Si me notáis Hiper azucarado Y demás Es porque me he bebido Dos putos red bulls hoy Así que Sorry bien Si le estoy metiendo Demasiados cebollazos Al micro Y ahora de repente Si que puedo abrir Los toros de primeras La otra vez cuando pasáis No me dejaban Igual el juego detecta Que ya he pasado por aquí Que le follen Vamos a leer el puto archivo Que estaba aquí Y mientras voy leyendo Un poco el chat Que no lo había leído Me voy a quitar la lentilla No pasa nada Metemos Ricardo Flick Pues la puta alerta De puto croma No funciona bien La puta alerta De del host Que me encanta La puta alerta del host Eh No funciona hoy Y me cago en la puta Tío A ver Eh Ay por cierto Te lo voy a enseñar Que no se si Tu puto Comando personalizado A ver Debería funcionar Aunque se me ha olvidado Abrir el El stream En el croma O sea En el croma En el chrome Así que igual Yo no lo estoy viendo Ahora mismo El Ricardo Flick Pero bueno Vale Esto era lo de Justin Hanson Que estaba en La esta 4739 O algo así Era 53477 No he acertado Ni un puto número Vale Que era este pavo Que se va a levantar Eh No se si podría llamarle O sea llamarle Pegarle un tiro Ahora y que se levante Sabiendo que se levanta Pero bueno Tampoco voy a malgastar balas Vale Y no se si abriendo Se que abriendo la última El pavo se levanta Pero si abro esta También se levanta A ver A ver A ver Ya esta por aquí War Muchísimas gracias De nuevo Tío Vale Esto No tiene nada La otra La otra No abrí Esta Se me olvidó Una planta roja No me fío del colega Estoy que la dejo ahí De momento Porque solo tengo Dos huecos Y voy a tener Que coger la llave Uy Tenemos por aquí A Tyrex también Que pasa loco Estamos Hostia Pero eso Me pega O Bueno Vamos a dejar Las cucarachas Tranquilas Y el colega Está tranquis Esto de Abrir Putas Tumbas No me hace gracia El colega Siga tranquilo Debería cerrar Todo esto Para luego poder Maniobrar con el zombie Que igual puedo Escapar de aquí Sin tener que matarlo Hostia Cabronazo Vale Tiene una cegadora Esto si que lo voy a coger No tiene nada más ¿No? Vale pues Te vas a volver a tu sitio Hijo de puta Porque no quiero No quiero más sorpresas Que ya la otra vez Se me juntó Este con Con el otro El sin boca Y me caga en toda su puta madre De hecho Esto me Estorba un montón Para Y ya voy jodido De huecos Porque luego Tengo que coger la llave No me cabría La planta roja A ver A ver Hombre War Que tan loco Que me ha ido el stream No lo he podido ver Por cierto War El stream Porque Hombre Es Resident Evil 2 Remake Y justo no me lo quería Espoilear Pero En cuanto Me pase el puto juego Quiero ver esos Esos runs Que estás haciendo ahí Esos speedruns Que habías dicho también Por ahí Que eras el once del mundo En speedruns De Resident Evil 2 Remake Eso es la polla Loco A ver si me lo paso rápido Y puedo ver tus streams Tío Vamos a ver que hay aquí Vale nada En cuanto abra la última Y coja la llave Se van a levantar todos What the fuck No vas a saludar ¿No? Tiene la boca abierta Venga Hasta luego Colega A ver Yo si que lo he visto Tú pasate a tu ritmo No te mares Ahora sería el quinto What the fuck Haz mejor así puestos Que puto crack Y eso sin casi practicar Porque te llegó el mando ayer Creo A ver 1.01 Vale Vamos a ver que hay aquí Nada Creo que justo este Era el de la llave Así que vamos a mirar Al fondo Nada Lleva dos semanas Sin tocarlo A ver Le ha bajado Le ha bajado 5 minutillos Tu tiempo creo que era 1.06 Ah vale Por eso ha dicho 1.01 El Tyrex Casi bajas de una hora Vale Y este era el sin boca El sin boca Que En cuanto cojo la llave No sé si este estaba vivo Lo que sé es que se cae Y que el otro se levanta Y la otra vez había mucha más Bueno Os calmáis La otra vez había mucha más luz En la habitación No sé por qué Es que no quiero mirar O sea que está vivo Sí está vivo Mierda Pero puedo Ah vale Sí Nada Voy a matarlos Porque Pues no sé muy bien Por qué Porque luego me molestan Creo Nada Tenía que haber salido Corriendo De hecho El gilipollas Pues tampoco he gastado Tantas balas Bueno Sí que he gastado Muchísimas balas Pudiendo haberme ahorrado Pero así luego puedo Explorar lo de ¿Qué cojones? Si ya he explorado todo esto Soy gilipollas Con lo ahorrador Que he llevado yo Toda la puta aventura Y ahora he llegado Después del Birkin Me he puesto a gastar Como un cabronazo Tanto que ni siquiera O sea Gasté todos los putos pepos Vale Ahora tengo El inventario Todo puto lleno Me estoy dejando aquí Una hierba roja Pero esos dos pavos Están puto muertos Supongo A uno le he reventado La puta cabeza Y ese si se levanta Pues bueno Está lejos Supongo Es cosa mía O no se escucha el juego Hostia Vale Porque soy gilipollas Muchas gracias Por avisarlo gente Vale Ahora Lo que no tengo puesto Es el chat Muchas gracias Por avisar gente Porque Como Al iniciar el stream Siempre tengo musiquilla Y tal Lo había justo muteado Para que se escuchara mi voz Y se me había olvidado Desmutear El sonido Del PC Así que no tenía Puto sonido Del juego A ver Que tengo mucho que leer Por aquí Ya dos semanas Sin tocarlo Pero nada Tampoco voy a ir por el world record Pues estás muy cerca Creo Porque me parece Que estaba en 57 minutos Leí por ahí A ver El pavo que lo tiene Está todo el día dándole Pua Contra gente así Es jodido competir El juego no se oye No Es cosa mía Big mamón No se oye loco Vale vale Perfecto Y ahora De repente Me ilumina demasiado esto Bueno Al menos no habéis oído Como malgasto Diez putas balas Así de gratis Vale entonces Ya hemos cogido Todo lo que se podía coger Menos la puta planta roja Por aquí A que he venido aquí A por la llave Vale Ahora tengo que Pasar otra vez La zona de los putos leakers Me dejo la planta roja La planta azul Y aquí va a haber Otro leakers Tengo que utilizar La llave que acabamos de coger Si la utilizo aquí No había nada relevante Solo otra planta roja Y también podía haber hecho Lo de volver al garaje Que soy gilipollas Y no lo he hecho Lo podía haber hecho antes Si me ahorraba Enfrentarme al leakers Vale Y esta puerta de aquí También era No Esta era Vale O sea que tenía que volver al garaje Y no tenía por qué pasar por aquí Cojonudo O sea que voy a tener que hacer Backtracking otra vez Para cuando pueda pasar Por esta puerta Cuando tenga la manivela Claro es que Cuando reví esto Yo pensé que la manivela Estaba en alguna de las De las cajas estas Pero al final nada A ver Stream de calidad Buah con sonido 57 minutos espuma ¿Por qué no te haces un porrazo Con las plantillas? Porque no tengo ninguna planta verde Loco O sea me podría hacer un porro Pero no tengo ninguna planta verde Por aquí Y tengo aquí una roja Otra roja En esta habitación Que lo sé Por antes de palmar Y una azul aquí No me puedo hacer Un porro tío Así que nada Bueno vamos a salir de aquí Y suena El fijo de mi casa Que le van a dar por culo Lo más grande Vale ahora tengo que Volver a pasar por aquí Sin recibir ninguna hostia He visto que no me da tiempo Ni de coña Y que una mínimo Me voy a comer Al menos que no sea una hostia mortal Y luego al salir Me voy a comer Otra Probablemente Pero Tiraré la granada Y se morirá el pavo ese A ver si deja de sonar el teléfono Que no me hace ni Puta gracia Debería cogerlo Pero es que Me suda la polla un poco Porque van a ser Los de Jastel otra vez Vamos allá What the fuck Lo he hecho bien Pero ahora aquí hay otro Vale Un poco de relax Puto teléfono de mierda Estoy que lo cojo Solo los de Jastel O me come un liquor En el pasillo Hijos de puta Un lucky porro A ver Un buen porro para relajarte Me vendría puta madre Si tuviera No me queda hierba loco Tengo que ir Como enseña la patita El cabrón Vale Creo que Me voy a dejar coger Por el siguiente liquor Para utilizar la granada Y que se muere directamente Creo Es que no quiero gastar pepos Tío A ver Susto 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 Conoces el susto Conoces el Hostia Tan cerca Pégame de frente Y así Tiro el What the fuck ¿Por qué no se activa Lo de la granada? Ahora Pero ahora no me hace Ni puta gracia Porque ahora me he comido Una hostia además ¿Te explota o cómo? No se muere Joder He gastado demasiado Creía que se iba a morir Solo con la granada Hijo de puta He gastado Dos tiros de pistola Un pepo Vida La granada Joder Casi me salió más rentable La otra vez Que le metí un cuchillazo Y ya está Lo único que Como voy a tener que pasar Varias veces por aquí Es una puta Tener tres líquidos de camino Vale Necesito una planta verde Sí o sí Y me vendría muy bien La roja que me dejé atrás Y la azul tampoco La voy a coger ahora Así que Todo mal Encima no tengo cinta de tinta Para guardar con El avance y tal Y se van a levantar Los dos zombies Que estaban Donde es el Mr. Raccoon De los cojones Vale Aquí tenía una puerta Para abrir Que era la del Puto Mr. Raccoon Pero voy a hacerlo Del garaje Antes de que se me El puto olvide otra vez Espero que no haya Ningún puto blicker ahora Quedas con la zona De aparcamiento Uff No Espero que no sea Mucho más Vale Vamos a probar A ver A ver Que coche se abre Este Puto croma Que mal funciona hoy Me cago en tu puta madre Croma Vale Vamos a ver Que tiene el puto coche Aparte de un zombie A un leaker Una pistola JMB HP3 Y tiene la forma De una 1911 Con 13 balas Osea que ahora Tengo una 1911 Bueno JMB HP3 Pero esto es una puta 1911 Vale Supongo que es una mejora Aunque sea por el cargador Cojonudo Esperaba algo más La verdad Esperaba la puta llave O algo A ver Pionero en usar cargadores dobles Su potencia de fuego Era única Dada la cantidad de balas Que usaba Vale Osea que Esta pistola Mira láser Añade una Mira láser WTF Eso está bien Vale Osea que tengo más potencia De fuego ahora Y esta la saco Con el botón Con el 1 Debería gastar Las balas Del revólver este Y luego guardar En el baúl Y ya llevarme la pipa Esta Porque comparten 9 milímetros Me parece Si Putos ruidos Vale Entonces Putos ruidos No podré abrir Ningunas puertas Vale Está claro Que lo que tengo que hacer Es utilizar La llave de O volver Hacia atrás Y utilizar La llave De diamantes En alguna De las zonas Que me dejé O utilizarla aquí Que solo sé Que había Una planta roja Y nada más Entonces No tiene puto sentido O En los controles Del ascensor Había otra Puerta Para esta llave Creo Joder Los putos ruidos Vale Creo que era por ahí A ver Romero te pegaría De patas en la cabeza Por no tener Cientas Seguramente Además que sí Lo bueno es que No pudo ver Hasta el final El Joder No puedo hablar El stream anterior Así que No vio todo lo que gaste Ahora seguro que me aparece Por aquí Algún otro Licker A ver Mejor que el revólver De juguete Será supongo Ya solo por el cargador Lo es Dios mío Lo que me ha costado Quitarme las lentillas Nunca me he puesto lentillas Pero tiene que ser jodida Esa mierda Ponerme cosas en el ojo No No lo vería yo O sea Me costaría Costaría a mí De la hostia Vale Abrimos la puerta esta Que esto no lo investigué En el otro Stream Vamos a examinar la llave Para que se nos quede Como llave del diamante No sé qué No sé cuánto Vale Puta madre ¿Qué hay aquí dentro? Vale Nos han hecho la cena A ver Yo tampoco lo veía Pero me lo han recomendado Así que toca A ver Otra puta planta azul Lo que quiero decir Que dentro de poco Nos van a puta envenenar Pero yo lo que quiero Es una planta verde What the fuck Culata de hombro De GM79 Una pieza medida Para el GM79 Que reduce el retroceso Y estabiliza la trayectoria Y el GM79 Es el Un arma que no Espera ¿Es el lanza pepo? Uh Esto Está de puta madre Vale Ahora tenemos Lanza pepo mejorado Ocupa dos espacios Que hijos de puta Pues igual No me gusta tanto Vale A ver Que tenemos de cena Tenemos Una especie De lasaña What the fuck Disparo sin querer Uh Esto Me viene de puta madre Combinar Ya tengo más pepos Vale Pero algo más relevante ¿No? Vale Cada vez que veo Una de estas palancas No hay pantallas Por aquí Vale Si no hay pantallas No me va a salir Como en el original El Mr. X Aunque aquí será diferente Claro Pero bueno Y ha activado el ascensor O sea que no tengo necesariamente Que volver a pasar En un tiempo próximo Por donde la morgue Y ahora tengo la llave O sea que podría abrir Al menos dos puertas Que recuerdo De la zona de la comisaría principal Vale O sea que tendré que volver Por aquí más adelante Pero al menos Esos dos leakers Ya los dejo atrás El caso es que estoy En puto peligro No tengo ninguna planta Ni siquiera en el baúl Y No tengo una puta mierda Y aquí debería haber algo más Vale Sigue en rojo Pero por la puta planta Esta Vale Pues nada Que le follen Vamos a abrir con cuidado Por si ahora me cae Un puto leaker Vale Y vamos a ir A la parte trasera De la oficina Del jefe Irons Y aquí lo que baja Voy a aprovechar Para leer un poquito el chat A ver A ver Te toca sufrir Bastante además No sé si le dices A Jae con las lentillas O a mí Pero yo creo que a los dos Un poco A ver Mejorado o no Igualmente vas a fallar El primer pepo Con los leakers Como hago Puto siempre Además que sí Esto es Una planta verde Y eso una planta roja No me fío Ah bueno No hay techo Del que caiga el leakers Pero Igual hay cuervos O algo Pero me han puesto La curación Muy Se ha tapado la lluvia Me han puesto la curación Como diciendo Sabemos que lo necesitas Cabrón Van a venir Cuervos Cien por cien Espera La planta roja Me la he imaginado Que hijos de puta Vale Y la planta verde Tampoco la puedo coger Espera Puedo desechar la llave Del coche Me gustaría guardarla En el baúl Aunque se pueda descartar Pero bueno Que le fallen Es una emergencia Supongo Vale Ahora bien Creo que tenía Otra planta roja En el baúl Así que Voy a esperarme Antes de Fumarme Un porro De hierba Solo Y Me voy a hacer Uno de costo Un mariachi Bien rico Suena Likker Suena puto Likker ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!